Un joven fue hallado muerto mediante ahorcamiento en el interior de una vivienda en la carrera 46 con calle 5 en el barrio La Nevada, al noroccidente de Valledupar. La víctima de unos 23 años fue identificada como Jefferson Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado colgado de una cuerda en la casa hasta donde se aglomeraron curiosos tras conocer el hecho. Hasta el sitio se trasladaron unidades de la policía que acordonaron el sector mientras unidades judiciales practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Aunque la primera hipótesis apunta que se trataría de un caso de autoeliminación, las autoridades adelantan la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido.